La vida puede ser compleja. Muchas veces nos sentimos atrapados entre el miedo al error y la presión por acertar. Pero lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera es que cada decisión, por pequeña que sea, nos da la oportunidad de aprender y llevar nuestro destino hacia el camino que queremos. ¡Qué tranquilidad cuando sabes que has tomado la decisión adecuada! De la mano de O2, hoy hablaremos de todas las decisiones que han llevado a Ana Peleteiro a alcanzar sus logros y han influido en su vida y su éxito. Si hay una decisión que yo tengo clara y sé que es un acierto, es O2. La compañía de Fibra y Móvil que te ofrece la tranquilidad de saber que siempre contarás con la mejor conexión y con personas al otro lado que te escuchan cuando tienes un problema. O2. Es momento de elegir bien. He abierto las bocas de personas que tal vez no confiaron en mí. ¿Qué pasó en París? Sabiendo que no estaba muy bien psicológicamente, yo creo que fueron un cúmulo de cosas que me afectaron. Como que la presión aumenta. Y no quería fallar por esto que nunca me había fallado, ¿sabes? Que fui a terapia todas las semanas, pues luego me vino todo de golpe. ¿Y cómo has encajado eso? Te mentiría si te dijera que no me han hecho daño. Me estoy abriendo aquí el canal. ¿Sí? Tú has sido la que ha decidido que tu marido sea tu nuevo entrenador. Todo se queda en casa, lo bueno y lo malo. Quiero preguntarte por las declaraciones de Vinicius. Creo que está habiendo un cambio. España como tal no es un país racista, sino clasista. Ellos llevaban siete años esperando a poder adoptar en este país. Yo toda mi vida he sabido que soy adoptada. No tenía nada más que mirarme al espejo. Como mi madre biológica murió, y me dice mi madre. ¿Qué dices, ah, no? No murió mi madre la que me parió. Me dice, no, o sea, tu madre te abandonó. Que yo a mi madre biológica no le guardo ningún rencor. Campeona del mundo, medallista olímpica. Una mujer a la que admiro, sin lugar a duda, una de las deportistas más relevantes de este país. Te admiro y quiero que lo sepas, pero no solo por tus éxitos profesionales, sino porque creo que eres una mujer que seguía por el corazón, que dice lo que quiere y que no tiene miedo, ningún miedo a tomar decisiones. Ana Pelletero, gracias por dejarme estar aquí este ratito a solas contigo. Y además en un día, en un día que no es un día cualquiera, porque es el día que te mudas, o sea, valiente tú, ¿no? Pues sí, pues sí, Vicky. La verdad, bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme. La admiración es mutua, ya no solo por todo esto que has creado, sino por todo tu recorrido profesional. O sea, te admiro como diseñadora, te admiro como mujer. Me llevo muy bien con tu hija, así que es mutuo 100%. Gracias. Y sí, la verdad que es un día hoy un poco loco, pero te digo, casi creo que prefiero estar aquí que no en mi casa, porque la que hay hoy montada ahí, pues vamos, prefiero perdérmelo, creo. Sí, ¿verdad? Sí. Es que lo de una mudanza no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, y menos cuando tienes niños, cuando te mudas a la que no es tu casa definitiva, entonces pues es como una media mudanza y con todos los trastos de 13 años. O sea, es que es mucho ajetreo. Es una vida. Y tenemos muchas más cosas de las que queremos tener. Y de las que necesitamos. Efectivamente. Porque esa es otra. Esa es otra. Tú sabes que yo siempre empiezo estas charlas pues hablando de la infancia, de dónde vienes, de dónde, ¿sabes? ¿Quién es tu referente de vida? O sea, esa parte no es... Pero hoy, fíjate, tengo como la necesidad de empezarla por esta noticia que compartiste con nosotros hace unos días de que, bueno, te mudas a Galicia y que además cambias de entrenador. Y no con cualquier entrenador, sino con tu marido. Porque después hablaremos de eso. ¿Por qué este cambio, Ana? Pues mira, el otro día, la verdad, que cuando di la... Quise dar la noticia de como de una forma con mucho cariño, porque no quería que se malinterpretara. Al fin y al cabo soy una persona que a veces, pues a lo mejor me he llegado a explicar mal y eso me ha jugado mal las pasadas. Pues por eso, ¿no? Porque como soy una persona que no me da miedo hablar, pues a veces... Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Las asumo, ¿eh? Pero en este caso no quería hacerlo mal porque al fin y al cabo no quería transmitir algo que no era cierto. Y era pues eso, ¿no? Que no era una separación de mi entrenador, que le sigo llamando entrenador, porque para mí Iván será siempre mi entrenador por un problema entre nosotros y no por una decisión mía y por... A veces en la vida pues tienes que elegir, ¿no? Y eliges qué prefieres. Y la comodidad, eso que ya sabes que te funciona o apostar por algo nuevo en un sitio que sabes que te hace feliz y que a lo mejor ahora mismo ya no solo tienes que pensar en tu felicidad, sino en la felicidad de los tuyos, ¿no? Y en mi vida pues mi hija es mi prioridad absoluta. Entonces, pues no sé, los deportistas nos guiamos por los ciclos olímpicos y yo tengo 28 años, voy a hacer 29 años. Probablemente sea mi último ciclo olímpico al más alto nivel. Y a lo mejor puede ser el mejor porque en el atletismo muchas deportistas han llegado a su pico más alto de rendimiento entre los 28, 29, 30, 31. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pues decía, si quiero tomar esta decisión tal vez deba hacerlo ahora y no tener miedo a lo que pasará porque si quiero luchar por el proyecto que quiero desarrollar en Galicia, de crear una escuela, de dejar una huella, ¿no? De intentar pues darle la mano a esos niños y niñas que quieren ser deportistas de alto nivel y que tienen que irse fuera porque no tienen en sus pueblos o en su comunidad aquello que yo tampoco tuve y por eso me tuve que venir aquí. Creo que para que sea realmente veraz y que la gente confíe y darle más notoriedad tengo que hacerlo ahora, tengo que ser valiente. Entonces se unió eso con todo el tema de la maternidad y de lo que yo le quería dar a mi hija y también obviamente pues un poco a la tristeza que acumulé después de los juegos que al fin y al cabo no obtuve el resultado que quería, ¿no? Aunque fue un año maravilloso porque hace tres meses fui campeona de Europa, hace siete meses fui tercera del mundo, pero bueno, no le puse la guindita que quería, ¿no? A la temporada. Entonces pues se unieron como todas las cosas que me rondaban la cabeza y que a lo mejor yo estaba despistando porque al fin y al cabo decía, yo soy feliz, en plan, yo tengo una vida que es perfecta a los ojos de la gente. Hoy en día me siento una afortunada. A los ojos de la gente. Claro. A los ojos de la gente es perfecta. Que no significa que sea perfecta. Claro. Pero en realidad yo no estoy bien. ¿Por qué no estoy bien? Eso es. ¿Sabes? Entonces pues me senté yo conmigo misma y me puse a hablar porque sí, yo voy a terapia y en terapia hablo mucho pero mi, Rebeca, ¿no? Mi terapeuta, yo creo que también me ayudó a llegar en condiciones estables psicológicamente hablando a los juegos. Entonces sacarme este tema a un mes de los juegos no era lo mejor, ¿sabes? Entonces lo desarrollé yo sola y cuando yo saqué esta conclusión lo primero que hice fue a llamar a mi repre, a Gabriela y ella me dijo, mira Ana, te conozco ya desde hace algunos años, eres una persona que cuando tomas una decisión y la exteriorizas es porque ya la has tomado, no porque quieres que la gente te aconseje sino porque simplemente quieres que te escuchen y Rebeca pues me dijo lo mismo, me dijo Ana, esta decisión tuya la llevas tomando desde hace mucho tiempo, lo que pasa que como eres una persona que es muy legal, muy leal a la gente y que aunque parezas una loca y que parece que tomas las decisiones pues así, sin sentido, no, y menos desde que eres madre. A lo mejor si me dices esto hace cuatro años, tal vez sí, pero desde hace dos años eres una mujer que tomas decisiones muy premeditadas y buscando el bienestar de tu familia, incluso por encima del tuyo. Entonces si has llegado a esta conclusión tal vez es porque tengas que animarte a hacerlo y pues aquí estoy hoy. Porque, ¿qué pasó en París antes de ese día en el que tú llamas a Gabriela? ¿Qué pasa en París? Porque ibas preparadísima y convencida además. El deporte es así, Vicky, o sea, el deporte tú a lo mejor, o sea, nosotros somos un, el atletismo es un deporte individual que te juegas todo a un día y que en ese día pues se pueden dar cien mil circunstancias para no darle el mejor de ti. Yo iba tercera del ranking, o sea, en realidad yo, aunque yo quería ser campeona olímpica porque lo veía factible, porque confío mucho en mi competitividad y en mi garra, yo iba tercera del ranking, o sea, los números no apuntaba a mí como medallista de oro, pero es que menos la que ganó, las que quedaron por delante mía, ninguna me había ganado en la temporada. Entonces fue una competición rara, no solo fallé yo, fallaron otras muchas. Le Giannis, que venía de ganar la última Diamond League y que ganó casi todas las competiciones este año, quedó por detrás mía, ¿sabes? Algo raro. El deporte individual depende de muchísimo, o sea, no es nada raro, fue un día difícil, se puso a llover en el segundo intento, competir con lluvia en el atletismo es complicado, entonces las chicas que consiguieron saltar en los dos primeros saltos, pues lo aprovecharon. Yo soy más de una deportista de saltar al final de la competición, de hecho, tú si ves mi currículum, siempre mi mejor salto en casi todos los campeonatos es el cuarto intento o el quinto intento, porque como que me voy calentando, yo soy un diésel, ¿sabes? Voy calentando competición, tal, y pues acumuló eso, que no había unas condiciones muy favorables para ninguna de nosotras, aún así saqué mi garra porque cuando ya empezó la lluvia que estaba la pista mojada que pararon la competición y todo, mejoré un poquito, tenía 14.51 del primer intento que fue la apertura de competición mejor de mi vida y luego ya se puso a llover y luego llegué al 59 pero me daba miedo lesionarme, yo decía, es que como yo aquí ahora me rompa un tendón de Aquiles, me rompa un isquio porque resbalo en la tabla, que pasa mucho, las tablas hoy en día de atletismo, las tablas de batida son muy lisas y hay muchísimas personas que se lesionan porque deslizan con el pie en la tabla. ¿Crees que eso te influyó también el miedo a...? Tenía miedo, tenía miedo a lesionarme porque yo decía, es que a lo mejor me veo con 28 años, una hija y una lesión que me aparta dos años y a lo mejor digo, pues mira, aparto el atletismo temporalmente, vuelvo a tener otro niño y mis prioridades cambian, ¿sabes? Yo sabía que estaba en un momento tan sensible anímicamente que tal vez cualquier cosa que pasara me iba a apartar de mi objetivo que era seguir al más alto nivel y sabiendo que no estaba muy bien psicológicamente yo creo que fueron un cúmulo de cosas que me afectaron. O sea, que reconoces que no estabas bien psicológicamente. Fíjate que escuchándote hablar, recuerdo el día que vi el documental de Simone Biles y me quedé muerta cuando esa mujer se rompe en Tokio y fíjate, o sea, tenía todo, todo para ganar. ¿Cómo se aguanta esa presión? Porque ella llegó, o sea, ella se rompe allí pero venía rota. Sí, muchas veces pasa eso que al fin y al cabo como tienes un objetivo tan importante porque, aunque en el atletismo siempre lo digo, el campeonato del mundo y los Juegos Olímpicos en realidad tienen la misma importancia. Incluso a veces tiene más relevancia el campeonato del mundo porque solo hay atletismo en la televisión, en los Juegos hay muchísimos deportes, entonces la gente ve deporte, ve mucho deporte, pero ve todos los deportes. Pero sí que es cierto que los Juegos son cada cuatro años entonces como que la presión aumenta y no quieres fallar y yo al fin y al cabo pues di a luz el 20 de diciembre del 2022, o sea, tuve un año y medio para preparar esta cita, he dejado por el camino muchísimas cosas y no quería fallar por esto que nunca me había fallado, ¿sabes? Pero tú a ti misma. Pero porque hay que ser fuerte en esta vida y aunque yo exteriorice, yo soy una persona que nunca voy a exteriorizar como me siento, al menos públicamente o me cuesta mucho. Entonces, claro, yo sufrí mucho este año porque tuve que abdicar de muchas cosas de mi hija, me he perdido muchos momentos con un objetivo y que cuando estoy a punto de alcanzar el objetivo pues que esto me falle, ¡guau! Yo decía, no puede ser. Entonces yo estuve el último mes y medio que fui a terapia todas las semanas para que no me pasara eso. Y no me pasó como tal, pero sí que es cierto que el objetivo, como no conseguí el objetivo, pues luego me vino todo de golpe, ¿sabes? ¿Y cómo se ha encajado eso? Pues mira, peor de lo que lo suelo encajar. La verdad. Y me estoy abriendo aquí el canal. ¿Sí? Pero me ha costado un poquito, sí. Lo bueno es que acabaron los juegos y me fui a mi casa, a Galicia, con mi familia, con mi niña, con mis hijastras, con mis amigos, con mi vínculo que me hace sentirme bien y en paz, ¿sabes? Pero he recibido muchísimo odio en redes sociales, ha sido muy duro, mucho, pues la gente se me ha tirado muy encima. Yo siempre digo que no me afecta lo que me dicen en redes, pero cuando se dicen mentiras pues sí que me afecta, ¿sabes? Porque al fin y al cabo que a una persona no le caiga bien por cómo soy, pues eso hija no se puede cambiar. No, no, no. Claro. Hay cosas que... Esta soy. La vida es así, o sea, le gustarás a mucha gente y otra mucha pues no le gustarás o incluso el tema odiar yo no lo entiendo, la verdad, porque odiar sin que te hayan hecho daño a un familiar tuyo o algo muy directo, la verdad que no lo entiendo, pero bueno, creo que aquel que odie es porque tiene un interior como muy feo y al fin y al cabo solo exterioriza aquello que es, ¿no? Siempre lo digo. Pero recibir tanto odio sobre un tema que me parecía tan injusto que yo decía jova, o sea, a ver, que he fallado en este campeonato en plan... Y que a lo mejor a veces me equivoco en algunas declaraciones y se pueden sacar de contexto y pues obviamente la gente que no le caigo bien y que no soy santo de su devoción las van a usar para hacerme daño y la verdad te mentiría si te dijera que no me han hecho daño, o sea, me ha dolido, pero me he sabido refugiar en la gente que me tenía que refugiar para canalizarlo bien, sacar una motivación extra para querer ser incluso una mejor versión de mí y tal vez hacerme incluso más valiente y aprovechar ese mes de vacaciones y de desconexión para tomar tal vez la decisión más importante en mi vida, ¿sabes? Que ha sido... Sí, porque llevo 13 años fuera de casa y... Esta, ¿no? Sí. Y yo te pregunto si el resultado de los juegos hubiera sido diferente, si tuvieras... si tuvieras... si tuvieses esa medalla en tus manos, ¿hubiese sido la misma decisión? Seguro que no me hubiese atrevido y no porque no fuese lo que hubiese necesitado, ¿eh? Pero creo que no sería capaz de dejar a Iván después de un gran resultado. A lo mejor lo hubiese tomado en enero, ¿eh? Pero creo que las cosas de la vida suceden siempre por algo, ¿sabes? Y esta vez sucedió así cuando tal vez era el campeonato en el cual era más claro que iba a ganar medalla porque en el Mundial de Pista Cubierta yo llevaba un año de posparto. ¿Quién iba a decir que me iba a colocar entre las tres primeras con un salto de récord de España de Pista Cubierta? Nadie. Y de repente apareció la Virgen y pasó. Campeonato de Europa, tres cuartos de lo mismo. Y en los juegos que eran cuando supuestamente estaba como mejor estado de forma y como más segura, más fuerte y más mentalizada, fallé. Y tal vez eso pues fue mi destino, ¿sabes? O sea, tal vez mi destino me está diciendo aquí ya. Esa frase que yo siempre repito mucho además en estas charlas de que todo pasa por algo y lo que no también. Todo. Yo creo que es así. Sí. O sea, tenía que pasarte esto. Que Vicky, o sea, el mundo del deporte es muy desagradecido y la realidad es que yo soy mucho más que eso. Entonces, pues que mi currículum me hubiese gustado tener una medalla más olímpica, por supuesto, pero es que la vida sigue y si no la tengo no pasa nada. O sea, a mí se me ponen que prefieres a tu niña o una medalla olímpica. Digo, mira, mete la medalla olímpica donde te quepa. ¿Sabes? ¿Cuántos medallistas olímpicos hay? Sí que es cierto que el porcentaje en el mundo de medallistas olímpicos somos muy pocos. O sea, somos un 0,0,01 de la sociedad que conseguimos ese objetivo. Pero, ¿cuántos medallistas olímpicos hay en España y que nadie se acuerda de ellos? ¿Sabes? Porque a lo mejor se aferraron al deporte y luego acaba el deporte y sientes un vacío horroroso. Y es que la realidad es que yo en mi vida nunca he priorizado el deporte como lo más importante de mi vida. O sea, yo también me voy a mi casa porque mi padre tiene 70 años y si mañana mi padre se enferma, yo llevo 13 años sin haber estado con él. Bueno, mi padre, mi madre o qué desea, ¿sabes? Sí, es que es increíble. Realmente hay gente que prioriza todo. O sea, que se enfoca en el... Y también, y es lídito. Sí, está muy bien, pero que tú no. Yo no. Que para ti tu prioridad son otras cosas. Y llevas muchos años metidas en el deporte. Llevas desde los 5 años. O sea, es que es una... Estamos hablando, ganas tu primer título con 16 años, tienes 28, es que llevas toda una vida. O sea, y me parece maravilloso que hayas decidido decir, oye, perdona, que está muy bien, ¿sabes? Tener medallas, pero que para mí es más importante esto. No, y que tampoco lo he apartado porque ya no quiero hacer deporte, sino porque de repente se han dado una serie de casualidades en la vida que tú dices, ¿en qué momento? ¿Vale? ¿En qué momento? Y voy a decir nombres y apellidos. ¿En qué momento Alberto Núñez Feijó confía en mí, en mi proyecto para apoyarme a hacer un módulo de la cantidad innombrable de dinero para devolver atletismo a mi ciudad porque confía en que yo algún día vuelva a Galicia teniendo casi las de perder porque lo más seguro es que no volviese que yo al cabo de dos años conozco, bueno, reconozco al que hoy es mi marido que además decide hace seis años que quiere trabajar aun teniendo su carrera universitaria que quiere trabajar como entrenador y que el que era su entrenador le deja como herencia sus enseñanzas y su puesto en la Federación Francesa de Atletismo que nos casamos, nos venimos a España y que además él es buen entrenador y que yo un día decido ofrecerle que me entrene y que justamente cuando yo decido esto se inaugura el módulo que han empezado a hacer hace dos años o sea, es que Vicky, de verdad es que me explota la cabeza sí, sí, es para que te paseo lo normal es que esto no se hubiese dado nunca lo normal es que esto no se hubiese dado nunca estás bendecida pero yo lo tomo como una bendición o sea, yo soy una persona bendecida desde el día que nací y decides entonces tú has sido la que ha decidido que tu marido sea tu nuevo entrenador tú sabes dónde te has metido ¿no? perfectamente digo porque realmente yo creo que bueno, lleváis cuatro años ¿no? tres años tres años juntos que alguien te entrene o sea, digo, esto puede afectar a tu vida de pareja ¿no? sí, podría afectar o sea, o sea, ¿te lo has planteado? sí, esto siempre ha estado de hecho siempre ha sido algo que desde que estamos juntos siempre nos han preguntado ¿y por qué no entrenáis juntos? y en verdad así todo se queda en casa ¿no? digo sí, todo se queda en casa lo bueno y lo malo ¿sabes? porque el deporte tiene momentos maravillosos pero también tiene momentos muy duros pero sí que es cierto que tal vez si esto me coge con 22 años menos madura con una responsabilidad afectiva menor pues no teniendo una hija tal vez fuese como un poco más arriesgado ¿no? pero los dos somos unas personas como muy sensatas que lo más importante que tenemos somos nosotros mismos y que creo y considero que lo vamos a saber llevar muy bien y también a esto se suma que nosotros o sea, aunque yo siempre digo que vivo y estoy en Madrid en redes sociales por un tema de privacidad y de seguridad nosotros vivimos en Guadalajara que está pues eso muy cerquita de Madrid me permite bajar a Madrid todos los días a trabajar pero nosotros vivimos en Guadalajara teníamos algunos amigos pero nuestro vínculo de amigos nuestro círculo de amigos estaba aquí en Madrid entonces nosotros no bajábamos me voy a tomar una caña con mis colegas y ahora nos vemos pasábamos muchas horas al día juntos y no teníamos pues ese grupo y los grupos de amigos que tenían hijos como nosotros pues trabajan y entre semana no nos veíamos ¿sabes? entonces en Galicia por ejemplo en Ribeira pues eso no nos pasa porque todas mis amigas están allí y todos sus amigos que él ha hecho porque casualmente pues mis primos tienen la misma edad que él y se han llevado muy bien desde el primer día viven ahora han vuelto a casa entonces ahí pues él de repente un día me dice me voy a ver el fútbol y se baja esto aquí nunca ha pasado entonces aquí aunque no trabajábamos juntos entrenábamos en la misma pista y pasábamos muchas horas al día juntos y no teníamos a la familia para poder a lo mejor pues irnos al cine yo llevo tres años sin ir al cine porque bueno un año pues porque estábamos en Francia y al principio yo no hablaba francés entonces no íbamos al cine porque era como ver películas en francés no gracias prefiero ver Netflix ¿sabes? luego porque estaba embarazada y luego porque nació la niña y hasta ahora y no aunque tenemos ayuda en casa es ayuda por el día no tenemos una chica que se queda en casa a dormir ha sido nuestra decisión también pero claro no hemos tenido mucho tiempo para nosotros más allá de lo que envuelve a toda la familia y ahora creo que sí que vamos a encontrar esos momentos de trabajar y de unirnos en la pista y decir vamos a sacar nuestra mejor versión él como entrenador y yo como atleta para ser la bomba y a la vez pues vamos a sacar nuestros momentos solos para hacerlos pues irnos de cita o él para irse con sus amigos o yo irme con mis amigas ¿sabes? claro que no habéis tenido eso efectivamente que eso también o te une o te digo lo que has pasado al final te has apoyado en él y él en ti os habéis tenido solo o sea no habéis estado con nadie prácticamente nosotros somos la prioridad en nuestra relación y en nuestra familia o sea eso lo tienes clarísimo lo tenemos clarísimo y no le veo el miedo la verdad o sea no tengo miedo porque sé con con quién me estoy aliando y sé que Benjamin así como yo hay veces que a lo mejor tengo un poco afán de protagonista y no lo niego soy hija única y eso me va a perseguir toda la vida me encanta que lo reconozcas lo reconozco 100% y lo he trabajado para que para no hacer sentir mal al que está a mi lado porque a veces cuando eres una persona con mucho carácter si estás al lado de una persona con menos carácter lo puedes llegar a achicar y Benjamin no es una persona sin carácter pero sí que es una persona como más tranquila él es el tercero de cuatro hermanos no ha tenido tanta atención todo lo que ha tenido en la vida ha sido porque lo ha luchado yo bien es cierto que he tenido mucha más suerte porque mis padres siempre me han apoyado en todo y he tenido no me han regalado nada pero nunca me ha faltado de nada no he sido una niña mimada pero no he sido mimada por mis padres pero por el resto de mi familia he vivido muy bien toda mi vida y la vida me ha sido bastante fácil y cómoda no te lo voy a negar entonces creo que un poco de ese carácter que yo soy la primera que a veces me escucho y digo esta niña es una petarda porque digo es que yo no soy así en verdad en mi casa pero a veces como creo que toda mi vida he tenido que luchar un poquito para hacerme de valer y que no me comieran pues a veces puedo llegar a sacar como una parte de mi carácter que en realidad no soy yo pero como a la defensiva ¿sabes? y no me gusta lo estoy intentando trabajar pero él no es así él es muy fácil tiene mucho carácter también pero es más fácil que yo yo creo entonces juntos hacemos muy buen equipo porque yo tengo esa garra de decir vamos a trabajar y tal y él tiene como no sé esa forma de te voy a abrazar te voy a dar ese cariño que necesitas porque como un león en la selva en plan a veces necesito una caricia en la cabeza ¿sabes? y él me la da y me la sabe dar pero también me sabe enfadar cuando lo necesito entonces creo que vamos a hacer muy buen equipo y si no lo hacemos no pasa nada ya está ¿sabes? la vida sigue y si tenemos que dejar de trabajar juntos pues dejaremos de trabajar juntos y vuelvo con Iván que sé que va a recibir con los brazos abiertos porque mi relación con Iván está mejor que nunca y además que la gente no lo sabe pero es que Benjamin y Iván se conocen desde hace más tiempo que Iván y yo ¿sabes? porque Iván conoce a Benjamin de cuando él se fue a Francia a trabajar con Teddy Tang o que fue su primer atleta allá por 2011 entonces ambos tenemos nuestra relación propia con Iván y una relación por separado que los dos queremos cuidar y una relación de respeto de admiración también a Iván o sea digo y una amistad para siempre para toda la vida de hecho te digo hay ciclos que hay que cerrar sí o sea y no por eso estos ocho años han sido malos sino todo lo contrario creo que han sido los ocho mejores años de mi vida pero es que ya hay veces tal vez que si sigues forzando algo a lo mejor se puede llegar a romper y a lo mejor nuestra relación personal se rompía porque en lo profesional pues empezábamos a chocar ¿sabes? y no quería llegar yo a ese punto y la verdad que bueno el sábado estuve a mi casa y acabamos a las dos de la mañana tomándonos unos chupitos ¿sabes? es lo que te quiero decir o sea que tenemos muy buena o sea me refiero tomándonos unos chupitos celebrando la vida claro claro se entiende sí sí pero bueno pero lo quiero aclarar porque vamos hoy en día pero que estoy súper orgullosa del punto en el que estamos ahora mismo porque claro me decía el otro día es que el otro día cuando hablé contigo y te fuiste de casa dije se me va Anita tío pero luego dijo se me va Anita pero Ana es mi amiga y seguiremos teniendo eso y quiere lo mejor para ti y que no me voy a Australia que dices pues ya no nos vamos a volver a ver ¿sabes? seguiremos viendo en todas las competiciones y coincidiremos muchísimas veces y probablemente compartamos mucho más tiempo que ahora porque yo ahora al final de ver a una persona todos los días tres, cuatro horas al día pues cuando tienes ratos libres no se lo quieres dedicar ¿sabes? y ahora sin embargo pues eso yo hacía a lo mejor ocho meses que me invitaba Iván a mi casa un sábado para tomarnos algo y estar de Chile y hablar de la vida y reírnos ¿sabes? y ahora pues sí que me apetece hacer eso y antes a lo mejor pues no me apetecía porque ya estaba harto de verle la cara ¿sabes? ya no quería pero ve todo tiene su parte maravillosa o sea digo ahora vas a tener otra relación con Iván otra ¿me entiendes? o sea ya está un ciclo cerrado y vienes o sea estás hablando de una relación muy bonita la que hablas con tu marido muy sana porque para ti ¿qué es una relación sana? pues mira yo creo que para saber lo que es una relación sana has tenido que estar en una relación tóxica anteriormente claro porque de eso iba a hablarte porque yo por lo que sé tú vienes de una fíjate que los dos se han dedicado al deporte se dedican al deporte o sea y tú vienes de una relación donde había hubo abusos sí bueno o sea pasé por una relación mala una relación siendo muy joven con mucho desconocimiento y cometiendo muchos errores de primeriza pero bueno eso ya es pasado gracias a Dios y a él también la ha pasado o sea él también estuvo en una relación muy tóxica donde se le acusó incluso de cosas muy fuertes que no son real y que eso nos ha ayudado a apreciar lo que tenemos hoy ¿sabes? porque yo creo que cuando no sabes lo que es tener algo bueno y bonito no lo aprecias ¿sabes? yo digo a lo mejor mi primera relación mi primer novio si yo hubiese sabido lo que sé hoy tal vez no hubiese hecho ciertas cosas ¿sabes? pero creo que cada relación te deja tantas enseñanzas que te hacen falta para ser la persona que eres hoy en día y la verdad que yo me siento muy agradecida de haber encontrado el amor de mi vida con mi edad porque a veces no te llega con esta edad ¿sabes? y a lo mejor me equivoco pero no me veo con otra persona porque no nos veo sin tenernos ¿sabes? es como bonito nos encontramos en 2016 hubo una conexión brutal lo que a mí me dio mucho vértigo empezar con él porque ella tenía una niña yo me veía muy joven y muy loca y muy me faltaba mucho Madrid ¿sabes? por recorrer por patear por patear y muchas cosas que aprender y creo que eso en la vida también me dijo este momento no es el momento de coger todo este hombre porque te va a tratar muy bien y tú lo vas a machacar ¿sabes? fíjate y tuvo que pasar por el peor de los infiernos para cuando y mira que es muy fuerte porque mucha gente piensa que nosotros como que como que yo antes de acabar mi interrelación que ya estaba caminando en esta y no es así yo cuando me separo y me voy estaba en Galicia y aproveché mi verano de verano de estadística olímpica imagínate ¿sabes? súper joven llena de vida y disfruté mucho ese verano con mis amigas y mi familia hubo un día que yo estaba pensando en plan pues eso en mi interrelación pues tuve que dejar de seguir a mucha gente por tema de celos y tal voy a volver a seguir a muchas personas y no solo hombres mujeres también que yo no tengo nada en contra de ellos y que en verdad han formado parte de mi vida y sus vidas me interesan porque yo sigo a gente que me interesa su vida o que conozco o tal y lo seguí pero es que casualmente el día anterior yo había ido al hormiguero entonces claro ese día a mí me siguió mucha gente en redes bueno pues mira cómo es la vida que él me había seguido hacía cinco minutos en Instagram y claro él vio que yo le hice follow back y dijo esta chavala sigue interesada de mí ¿sabes? pero en absoluto yo no la había visto o sea que llámalo coincidencia llámalo locura pensamos el uno o el otro en el mismo momento después también de una separación dos separaciones muy traumáticas y la vida nos volvió a unir y a los ocho días yo estaba en París estaba para ti y a los cinco minutos de verlo ya le había dado un beso en la boca o sea imagínate o sea no perdí el tiempo fue como mucha conexión desde el primer momento y y no sé qué bien que la vida te haya regalado sí es muy loco pero has hablado que me he quedado ahí con esa el peor de los infiernos es que te voy a contar Vicky o sea es que no tampoco es un tema del que me gusta hablar porque creo que ya ha pasado hace mucho tiempo sí pero tú sabes que pasa que yo que he escuchado algo he leído algo me interesa pero no por nada no por curiosidad porque la verdad que hay cosas que mejor no hay veces que no hay que hablarlas para no porque bueno darle al final protagonismo claro a algo que no que no queremos que lo tenga que no queremos pero fíjate que tú te enteraste de que sufrías estos abusos gracias a que escuchaste a una mujer hablar de eso y dijiste uy yo reconozco que yo estoy pasando por lo mismo entonces por eso te digo que esto no es por curiosidad sino simplemente porque a lo mejor hay muchas mujeres que nos van a ver que te van a ver y que están en el peor de los infiernos sin saberlo y van a decir ay Dios mío porque te voy a decir una cosa yo recibo muchos mensajes de mujeres viviendo una situación o sea que están viviendo algo yo de verdad yo contesto yo intento contestar y decir sal de ahí pero es que me cuentan cada cosa que yo me estremezo o sea me da miedo me escriben también muchas niñas la verdad porque han escuchado pues la entrevista en la que yo hablé de todo esto yo siempre digo que yo doy gracias a que la vida me puso en mi camino a mi amiga Cintia conocida en redes sociales como Cindy Takayashi porque fue gracias a ella que yo me di cuenta de lo que estaba viviendo y es muy triste la verdad ¿sabes? tener tan poca educación sexual para no localizar este tipo de comportamientos porque yo creo que sí que hay educación sexual y cada vez más pero a mí al menos no me habían dicho que eso también se puede sufrir de tu pareja aunque sea tu pareja ¿sabes? entonces claro yo cuando me di cuenta de esto yo ya estaba con mi actual marido yo ya había salido de ahí pero claro fue como en plan wow que yo he pasado por esto tío y no era consciente y me hicieron creer que eso era normal claro por mi inexperiencia hoy no me hubiese pasado pero pero pasa mucho y pasa muchísimo y no solo nos pasa a las mujeres también o sea decirte porque mi marido ha sufrido también abusos por la otra parte lo que pasa que obviamente pues la ley y la sociedad protege a la mujer porque nos tienen que proteger pero también existe el otro lado y eso es una realidad sí 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 entonces bueno pues creo que es importante hablarlo pero tampoco entrar mucho sí no o al menos yo por mi parte porque es algo que ha pasado hace mucho tiempo que cada uno ha hecho su vida y que no quiero saber nada no no escúchame y ya estás en otra pero fíjate además que lo que me comentas es que es que que los dos hayáis pasado por lo mismo el timing ese que de repente lo conoces pero no era él fue algo muchísimo peor la verdad pero pero bueno ha sufrido también pero ha sufrido y hayáis sufrido los dos le conoces te das cuenta de que no es el momento porque tú estás en otra ¿cómo volvéis a reenganchar? o sea es una locura pero bueno nuestra locura maravillosa es mágico tenemos una familia increíble mucha gente tampoco lo entiende ¿no? y dice ¿pero cómo te vas a casar con un hombre que ya tiene cuatro hijos? y yo pues mira hija porque prefiero casarme con un hombre que tiene cuatro hijos que con un hombre que no tiene ninguno que no sabe lo que es tener un hijo que a lo mejor tenemos uno y nos separamos tener un hijo es también muy difícil sí pero sí pero ¿por qué tenemos esa cosa de ay no igual que a mí o sea igual que a mí es que te vas a fijar es que tiene un hijo y que quiere pero si yo no me estoy fijando en los líos es que a mí me hace feliz él ¿sabes? a ti te hace feliz tu marido que viene con bueno y ¿qué hacemos? ¿y qué pasa? y que aparte mira mis padres también se acostaron mucho un poco con esto ¿no? y hubo un día que mi tía me dijo y le dijo a mis padres pero vamos a ver que sí que tiene cuatro niños pero que son cuatro niños completamente sanos que lo único que van a traer a esta familia es felicidad vamos a intentar gestionar esta situación con las respectivas madres de la mejor forma posible y vamos a ser felices y ya está es lo único por lo que hay que pelear en esta vida ¿sabes? y si no tuviésemos una vida maravillosa que no nos pudiésemos permitir tal vez pues costearnos los gastos que lleva poder verlos poder pasar momentos juntos poder irnos de vacaciones juntos pues a lo mejor sí que es un problema ¿no? tener de repente cinco niños porque tener que cinco niños tiene tarea pero no es el caso entonces a vivirlo a vivirlo y a disfrutarlo y a ser feliz y te digo o sea mi hija y llega Lua disfruta con sus hermanas vamos es que no sabes las adora sí ¿no? las adora y ellas la adoran a ella entonces ya está o sea ¿qué más quieres? cuando estábamos todos es una locura ¿sabes? es una locura pero es una locura maravillosa y no daría marcha atrás y me encanta la familia que tengo yo siempre he soñado con tener una familia numerosa y he tenido familia numerosa sin tener que parirlos ¿sabes? que eso es lo más o sea que porque la verdad que dar a luz es otra historia tienes toda la razón ¿tendrías más? ¿quieres tener uno? sí me gustaría tener un niño más pero no ahora ahora estoy muy concentrada en mi carrera profesional tanto a nivel atletismo como todo el tema de las empresas que quiero seguir creciendo pero sí que a lo mejor después de Los Ángeles me animaría a darle un hermanito más a Lua porque aunque tiene hermanas pues me gustaría todos los días que compartiese porque yo no he tenido hermanos me he criado con mis primas han sido como mis hermanas por eso muchas veces la gente se raya porque yo digo mis sobrinos o mis hermanas y es que tengo la costumbre de a mis primas primeras llamarles hermanas pero en realidad no son mis hermanas y sí que me gustaría pero bueno tampoco quiero forzarme por ahora tengo a Lua soy muy feliz y a lo mejor en cuatro años no me apetece nada ¿sabes? o sea que dejarnos llevar claro, claro, claro no hablemos no hablemos con esa cuatro años madre mía de mi vida es que cuatro años lo que puede pasar ¿cuál ha sido el reto el más complicado que te has enfrentado después de ser madre? después de ser madre pues yo creo que un poco el juicio público el que me juzgaran tanto el sentirme el que me retiraran eso me dolió un poco la verdad decir jova ¿por qué me están retirando? si yo solo voy a ser madre o sea esto dura nueve meses hay lesiones que duran mucho más sí porque qué difícil ¿no? la mujer en el deporte parece ser como que se termina todo se termina todo y salieron notas de prensa diciendo que anunciaba mi retirada digo jova yo creo que lo he sterilizado bastante bien y lo he explicado bien aparte que eso también me puede afectar a mis patrocinadores a mi imagen y tuve como que luchar mucho durante todo el embarazo y durante todo el posparto para demostrar que eso no era así pero a la vez también me dio alas para a los seis meses estar de vuelta en la competición saltando por encima de los 14 metros y a los doce a los trece meses ganando una medalla en cámara a todo el mundo tal vez si no hubiese hay callarse bocas ¿no? o sea es una forma de callar bocas no me gusta decir que callo bocas porque creo que es dar la atención a aquellos que no la merecen sino que he abierto las bocas de personas que tal vez no confiaron en mí y a mí eso me gusta más de todas formas yo no hago nada para aunque la gente piense que es que hace una rueda de prensa para anunciar todo esto no o sea yo no hago las cosas para llamar la atención de la gente yo hago las cosas porque la gente me presta atención y y es que no puedo evitarlo o sea ¿qué hago? si yo anuncio esto y sale en todos los medios de comunicación del país pues es que no es mi culpa o sea yo no llamo a todas las mira es que voy a cambiar de entrenador saco una nota de prensa diciendo esto no si yo hago digo lo de Iván y de repente mi representante recibe más de 50 llamadas de periodistas para querer entrevistarme yo no puedo atender a uno por uno y perder ¿cuánto dura una entrevista? no 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 40 horas de mi vida haces una rueda de prensa hago una rueda de prensa de la mano de la federación me han abierto las puertas de su casa que también la siento como mi casa porque es la federación en la que llevo cientos de años y atiendo a todos los medios de comunicación por igual se convocan a todos los medios que quieran venir y que vengan los que quieran y al final acabaron vendiendo más de los que estaban convocados yo eso no es mi culpa y a veces me siento culpable es que me siento mal porque parece como que estoy todo el rato queriendo llamar la atención y no quiero que la gente se lleve esa parte de mí esa imagen de mí porque no es verdad ¿sabes? pero sí que es cierto que hoy en día soy una persona que crea interés sea para bien o para mal y me lo tengo que comer e intentar gestionar de la mejor forma posible que no es fácil no no lo es y hay veces que has sido digo que has tenido que dar explicaciones que por temas que no son del deporte ¿no? que no tienen nada que ver con todo el rato y mira que me lo dicen que no de explicaciones pero es que hay veces que digo ojo va o sea lo último la última la última movida llamarme racista digo yo madre de Dios de verdad pedí disculpas en su día por ese comentario que al fin y al cabo era una entrevista cortada y luego cortaron y parece que realmente pero esta niña es tonta ¿qué le pasa? ¿sabes? pero es que yo de lo que estaba hablando era de todo lo contrario de la igualdad de mi deporte de lo guay que se ha letido que es un deporte súper igualitario tanto para a nivel de feminismo los hombres somos iguales que las mujeres ¿tú crees? sí en el atletismo sí tía es maravilloso ¿tú lo crees? ¿de verdad? sí ¿tú crees que en el deporte no es mucho más complicado? en el deporte sí pero en el atletismo en el atletismo no es súper igualitario de hecho hay niñas que ganan muchísimo más dinero que otros niños y viceversa o sea en el atletismo depende de tu carisma de cómo seas de bueno como atleta y luego también de lo que tú exteriorices también a la hora de comunicarte ¿sabes? y luego hablé mucho y hablé de que y que tampoco hay diferencias entre razas ni culturas ni nada y lo que pasa que yo soy una persona que habla mucho con y cada vez menos por esto pues el humor negro ese ¿no? muy sarcástica el sarcasmo la ironía y a veces me juega mal las pasadas y yo la ironía yo vi ese vídeo antes de que se publicara y como lo vi entero dije bueno la gente lo va a entender ¿sabes? de lo que estoy hablando ¿pero si cortas y pegas? pero si cortas y pegas no y pedí disculpas porque entiendo que si se corta se entiende mal pero es que no tiene ningún tipo de sentido cuando yo me he criado una sociedad completamente blanca ¿sabes? o sea yo en mi familia no tengo a nadie yo soy adoptada o sea me refiero no yo como voy a ser es que como voy a ser yo racista es que no me entra en la cabeza o sea no me entra en la cabeza entonces claro pues tener que explicar eso y aunque lo expliques ver que nada cambia eso sí que me dolió pero ya digo mira es que ¿para qué voy a seguir explicando el sitio tal? me van a seguir juzgando y esto ya me lo van a llamar toda la vida ¿sabes? entonces pues mira hay veces que me quedo con la gente toda que me quiere que es muchísimo ya está así que claro al final los que hacen ruido hacen mucho ruido hacen mucho ruido pero tampoco hay que aprender ¿sabes? a que te entre por un oído y te salga por el otro y también hay que aprender a disculparte en plan pues mira tal vez me haya expresado mal esto no es lo que quería decir pero las disculpas no se quedan pero las disculpas no se quedan pero yo estoy tranquila ¿sabes? claro eso es importantísimo yo estoy en paz conmigo misma y aquellos que me han querido escuchar o leer porque hice como un comunicado escrito me han leído y me han escuchado y me han comprendido y han entendido que la gente pues a veces se equivoca en cómo comunica las cosas y que es muy difícil estar todo el día comunicando cosas y nunca equivocarte por eso yo también muchas veces cuando critica a personas que tienen programas en directo en prime time y dicen es que este tío es un imbécil es que este tío no sé qué es que esta tía digo oye es muy difícil hacer un programa en directo y hacerlo todos los días bien porque no todos los días tú estás bien contigo mismo ¿sabes? no, no es complicadísimo y después que somos menos libres hoy que antes o sea yo siempre digo ahora somos no la libertad de expresión no, no, no hoy hay que medir muchísimo lo que se dice que es una putada para mí yo que suelto lo que me viene ¿sabes? me imagino que como tú o sea porque tú dices lo que quieres del tema de la adopción vamos a hablar después si no te importa pero quiero preguntarte por las declaraciones de Vinicius ¿qué opinas de que diga de que España es un país racista y que tiene que aprender mucho sobre esto y que no debería ser la sede del mundial si esto sigue así? a ver es que no sé o sea yo creo que ir a ir a hacer tu trabajo y recibir los insultos que se reciben no tiene que ser plato de buen gusto para nadie a mí eso nunca me ha pasado la verdad el atletismo lo que se respira en los estados de atletismo es algo como súper puro muy limpio no vas a escuchar un insulto hay muchísimo respeto es muy diferente a lo que hay en el fútbol creo que se debe de hablar para que se erradique lo he dicho muchas veces o sea y siempre lo dije creo que España como tal no es un país racista sino clasista hay mil declaraciones diciendo eso yo la primera como española y he tenido que aprender a no ser así ¿sabes? y a a decir no podemos decir este cierto tipo de comentarios porque no están bien aunque lo hagas y lo digas sin ningún tipo de maldad pero esto es un comentario que no es adecuado bien es cierto que cuando yo fui al Camargo de Europa hice un comunicado público expresando la cantidad de mensajes que estábamos recibiendo porque salíamos cinco de mis compañeros aparte era mi grupo éramos todos negros y en plan los comentarios éramos todos del equipo nacional de Angola parecemos Francia muchos comentarios muy racistas ¿esa es la realidad de un país? pues no lo creo ¿vale? pero sí que es cierto que hoy en día las redes sociales es un espacio que no tiene ningún tipo de control que se permite decir e insultar de una manera que yo sigo sin entenderlo como estando en el 2024 no hay que poner tu DNI para hacerte una red social porque al menos que aquello que vas a soltar por la boca no sino con los dedos pues tenga un no tú no vas por la calle insultando a la gente porque sabes que te puede caer un pulo pues que en redes sociales pues sea un poco lo mismo yo lo puedo llegar a entender a él pero he de decir que creo que en el fútbol las cosas al menos desde que se está hablando de este tema han cambiado mucho y te voy a dar un ejemplo yo este año fui con mi marido a la semifinal de la Champions en el Bernabéu yo la primera vez que fui al Bernabéu en el 2009 pasé miedo no me sentí muy segura venía de un pueblo llegué a Madrid me sentí un poco de miedo aún había el fondo norte no era un espacio tan seguro como es hoy en día una persona cinco filas más atrás de nosotros hizo un insulto racista a uno de los futbolistas no sé si fue Camavinga no me acuerdo ahora mismo no tardaron ni tres segundos en todos los que estaban a su alrededor y empezar a señalarlo llamaron a los de seguridad y los sacaron del estadio entonces creo que está habiendo un cambio o sea ¿crees que se lo crees? ¿de verdad? creo que sí ¿crees que vamos a conseguir ser mejores? hombre yo espero que sí y no y al fin y al cabo hay que educar a los más jóvenes a que insultar con tu raza es que no es un insulto coherente y ya luego pues insultar comparar a una persona con un animal para hacer daño no está bien a ti te han llamado a mí nunca me han insultado en una competición y nada y me han salido de la raza y me han dicho vete a tu país bueno pero eso en redes sociales todos los días todos los días solo tienes que entrar en mis redes claro pero por eso te digo y me dices que todos los días o sea como batallas con eso o sea como una de repente vete a tu país oiga ya yo intento bloquear pues ahora pues tengo como los comentarios que solo me puedo comentar la gente que me siga cuidarte un poquito pues quitas palabras porque hacen daño efectivamente no es que hagan daño porque al fin y al cabo solo hace daño aquel que puede no quien quiere pero ya es como pesado sabes pero una detrás de otra ya me da pereza entonces pues si puedo y al fin y al cabo aunque yo soy deportista en las redes sociales también es mi trabajo y es que estoy cansada entonces pues entiendo que Vinicius esté cansado y que esté harto y que se queje yo creo que España sí que es un país que merece serse de un mundial de fútbol porque creo que en fútbol somos los mejores del mundo a día de hoy que este año el otro día yo lo hablaba y es que el fútbol se ha ganado todo tanto a nivel masculino como femenino con lo cual creo que sí que nos lo merecemos pero hay que seguir educando en todo esto y apoyando y visibilizando que es algo que existe que eso no es referencia de una sociedad porque creo que los españoles somos muchísimo más que eso y España es un país maravilloso y yo que he vivido fuera o sea no hay nada como este país o sea maravilloso pero bueno todo lo que se puede hacer para ser un poquito mejores ¿no? sí bueno bien recibidos era deberíamos deberíamos pero es verdad que se escuchan a esos pocos que no es todo el mundo no en absoluto ¿sabes? no podemos pagar ¿no? los que no tenemos por qué nosotros pagar porque haya unos cuantos que sean así de yo también por eso he aprendido a no dar declaraciones o cuando hablo de algo generalizando porque el generalizar a veces es muy positivo cuando hablas de cosas buenas pero cuando hablas de cosas malas a lo mejor personas que no tienen nada que ver con eso se dan por aludidas y puedes llegar a hacer daño entonces creo que debemos de siempre hablar desde el punto de que sí que existe pero no somos todos así ¿sabes? y a lo mejor hay gente que es así pero quiere mejorar porque a lo mejor es así por desconocimiento ¿sabes? sí, sí, sí pero tú de pequeña sufriste algún tipo de no sé digo no o sea yo no la verdad que he vivido en un ambiente muy idílico o sea al fin y al cabo pues eso yo iba a clase mi madre profesora en mi colegio he tenido mi grupo de amigas no he sufrido mucho racismo sí que es cierto que en el instituto pues tuve el mítico pero es que en el instituto los niños nos convertimos en espécimes o sea creo que es el peor momento del ser humano esa pubertad y bueno pues alguna que otra vez sí pero siempre mi padre me ha enseñado a defenderme y con argumentos y con coraje ole qué maravilla sí, mi madre me reñía porque yo me pegaba y de todo en mi cole a veces cuando se metían conmigo y mi madre me decía no se puede pegar mi padre todo el día en jefatura de estudios se pasó desde primero de la ESO a cuarto todos los días en jefatura de estudios pero él venía contento decía tú sigas sí hija a ti que no te pisen tú defiéndete y si se meten contigo tú te defiendes y mi madre era todo lo contrario porque mi madre es vamos bondad personificada y aparte es profesora entonces claro era como pero en ese sentido creo que mis padres siempre me han sabido guiar me han dado cada uno una de cal y otra de arena y han sabido pues hacer que yo pasara por esa época que es complicada para todos los niños de la mejor forma posible y también el hecho de ser deportista y tener resultados desde pequeña me ayudó pues no era la popular porque nunca fui la popular pero sí que pues bueno era la peleteiro era guay iba a las competiciones ganaba medallas tal entonces pues eso me ayudó claro te ayudó hablando de tus padres estuvieron siete años ellos llevaban siete años esperando a poder adoptar en este país es decir que tengo que corregir esto porque mi madre corrígelo mi madre cuando yo a veces hablo y en plan hablo pues sin saber en plan porque pienso que lo sé y en realidad no lo sé y yo creo que es un poquito el síndrome del hijo adoptado que te montas tus películas de cómo es tu vida ¿no? y me dijo no fueron siete Ana fueron cuatro años ah cuatro años o sea estuvieron cuatro años para adoptar ¿no? sí y llegaste tú a su vida pero a mí hay algo que me parece alucinante y es que o sea tú tienes tu madre biológica que te da luz y te deja en su casa con dieciocho años y te deja en la puerta de un hospital ¿no? porque ella se da cuenta de que no puede darte una vida ¿no? o sea te ha dado la vida pero no te puede claro que era por eso a mí me impacta muchísimo que tú no juzgues hayas llegado a entenderla a aplaudirla prácticamente de decir yo valoro que ella en ese momento pensó oye no voy a ser capaz pues la voy a dar en adopción ¿no? hasta ahí has llegado o sea me parece de una generosidad de un es brutal Ana por mucho que es que generosidad la suya ¿eh? generosidad la suya o sea tú imagínate dar la luz a tu hija y tener que darla yo me puedo morir ¿eh? o sea yo solo de pensarlo me dan ganas hasta de llorar en plan porque es que un hijo es un hijo aunque no lo hayas hecho a lo mejor con amor ¿sabes? porque por desgracia hay muchos niños que vienen al mundo sin cariño pues porque ha sido un problema tal wow pero yo sé lo que es sentir nueve meses a un bebé dentro de tu barriga y sé lo que es un parto y joda wow o sea hay que ser muy valiente no 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 sí valiente todo lo del mundo porque vamos efectivamente despréndete tú es que no la puedo juzgar de un hijo que has parido en tu casa que tienes 18 años y lo dejas ahí o sea pero como lo has visto tú es que me parece que llegar ahí de verdad o sea es increíble pues ha sido un camino largo porque yo toda mi vida que es lo que te decía yo del síndrome del hijo adoptado que es término que me lo acabo de inventar yo ahora pero pero sí que es cierto que he hablado con más personas que han sido adoptadas y que todas coincidimos en lo mismo y es que nos hemos como un poco inventado nuestra película de nuestra historia o sea yo toda mi vida he sabido que soy adoptada no tenía nada más que mirarme al espejo ¿desde cuándo? es que nunca ha sido una conversación en mi casa ¿ah no? siempre lo he sabido mis padres siempre lo han adoptado con total naturalidad mi abuela decía solo hacía falta mirarme al espejo para entender que no venían claro y mira que decir que claro yo cuando al ser mestiza de los niños mestizos cuando nacemos somos muy claritos y mi padre es blanco pero él pues tiene una bisabuela que era brasileña y tiene algún que otro rasgo pues más pues tiene la nariz como más redondita más que yo incluso y cuando era pequeña todo el mundo decía y José Manuel es que la niña es igual a ti y mi padre así claro de plan ¿sabes? porque no vas a estar explicándole lo mismo a todo el mundo y y me decían que me parecía mi padre luego ya fui creciendo y ya te van saliendo los ricitos ya se pues se va viendo que soy una niña no mestiza entonces nunca ha sido un tema de conversación en mi casa hasta el 2016 que yo de repente estábamos comiendo viendo los Juegos Olímpicos de Río que yo me quedé fuera por una lesión y le dije a mi madre solo tengo un comentario como guata no sé qué porque le estaba hablando y claro porque como mi madre biológica murió y me dice mi madre ¿qué dice esa? le digo yo ¿qué? no murió mi madre la que me parió y me dice no o sea tu madre te abandonó y yo fue como ¿eh? esa es una de las películas que tú has creado yo solita yo solita o sea que tu madre pues estaba muerta que falleció claro que había fallecido en el parto y que por eso pues claro que con dos días de nacer mis padres me adoptaron porque claro mi mamá se había muerto entonces no se podía acercar yo creo que fue un poco en mi cabeza como para evitar un dolor de un abandono que si a lo mejor no tienes una madurez no eres capaz de llegar ahí porque asumir un abandono tienes miedo al abandono claro yo yo o sea cuando esto lo sé yo ya he trabajado con mi terapeuta y a partir de ahí yo empecé a entender muchísimas cosas de mi vida o sea yo discutía con una amiga y yo no estaba triste yo tenía yo estaba o sea yo no estaba rabiosa yo estaba triste porque yo tengo mucho miedo al abandono me da mucho miedo porque es algo que he sufrido desde el día que nací y nunca has tenido la cosilla de buscar a tu madre no nunca la he tenido solo tengo curiosidad porque el año pasado hablando con mi madre claro ya había nacido Lua mi hija y me enseñó mi acta de nacimiento y claro tú la ves y da pena porque pone embarazo de riesgo por no haber seguido el embarazo durante todo el embarazo chica joven de 18 años segundo embarazo entonces claro me di cuenta de que tengo un hermano o un hermano eso tienes una hermana o un hermano nunca nadie me ha buscado o al menos no ha llegado hasta mí o a lo mejor porque tampoco lo sabe tú me entiendes lo que te digo ya no sé no sé o será porque tampoco sabe que tú eres su hermana pero yo creo que si mi madre biológica está viva tiene que saber quién soy fijo porque salgo en prensa es un tema del que yo nunca he despistado en plan siempre lo he hablado lo has escondido sí he dado bastante información nunca me ha escrito o sea que si está viva que a lo mejor no lo está nunca me ha buscado y lo agradezco porque tengo una vida muy bonita y a lo mejor todo eso me desestabiliza un poquito sabes si me encuentro algo que si me encuentro la persona sana que ha rehecho su vida pero si me encuentro a lo mejor algo oscuro a lo mejor me duele sabes o a lo mejor quiero ayudarle y es complicarme la vida mejor quedarnos así yo prefiero quedarme así porque he recibido un amor tan bonito y tan puro por parte de toda mi familia nunca me ha faltado de nada de hecho siempre he sido como la nieta favorita aunque a mis primos les duele a que lo diga pero es que es la verdad yo he sido la favorita de mis abuelas es la realidad yo llegué y ellas ya tenían 9 años entonces fui la novedad y con mis padres siempre una educación espectacular siempre he viajado me han dado un nivel cultural increíble me siento una afortunada y nunca he tenido esa necesidad de pa que algo más y ya estoy es que ya que puedo más o sea que puedo tener de más me llama y siempre me lo dice me dice es que tú no eres consciente de la suerte que tienes y yo sí 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 que lo soy o sea y a años que van pasando y a gente que voy conociendo más orgullosa estoy y agradecida es brutal no la verdad que sí o sea pues te digo que yo a mi madre biológica no le guardo ningún rencor porque es que me ha dado el mejor regalo de mi vida o sea mis padres Carmen y José Manuel dos luces vamos no puedes pensar en ni en el día que se puedan ir ¿verdad? no, no, no ni quiero ni quieres ¿verdad? porque joder no, no yo ahora mismo el otro día me hice una pregunta y me dijeron ¿a quién quieres más? ¿a tu hija? ¿o a tu madre? porque ahora que soy madre soy más consciente de cómo me quiere a mí la mía ¿sabes? y yo digo pues tío no te sé decir porque mi hija me necesita a mí ¿sabes? pero yo aún necesito a mi madre muchísimo para todo entonces yo las no no hombre pues prefiero que mi madre se muera antes porque es ley de vida ¿sabes? pero que se muera dentro de muchos años tío pero muchos vieja, muy viejita y que yo la tenga que cambiar los pañales si hace falta como hizo ella con la suya hasta el último de sus días con mi abuela que se murió en su casa maravilla escucharte sí pero 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 es que las necesito a las dos y cada vez más no porque me tenga que ayudar a cuidarlo ¿eh? sino porque cada vez escucho más a mi madre y antes no la escuchaba tanto tal vez ¿sabes? sí claro porque cuando ahí me pasó también en el parto ¿no? cuando yo di a luz miré a mi madre que estaba conmigo dentro y y le dije en este momento o sea ahora mismo acabo de entender cuánto me quieres sí porque es como y la empiezas a apreciar muchísimo más mucho más mucho más y a dedicarle como más tiempo más momentos sí a ver yo estoy como he llorado tanto esta semana creo que tengo un regulador de exteriorizar las lágrimas que me estoy sorprendiendo yo a mí misma porque he casi llorado cinco veces desde que llego aquí he notado hay un momento en el que la voz se me rompe un poco en la voz pero me has hecho llorar de verdad de verdad de verdad vamos bueno a mí no me ve a ver es que tu familia también sois una familia de mujeres súper empoderadas yo es que me encanta ver a tu madre en redes sí además con una historia de amor también mi madre difícil o sea digo que es la que ha querido y es la que decidió pero ¿sabes? mi madre no se enteró nadie que estaba embarazada de mí y se fue a parir sola ¿sabes? a Sevilla sin conocer a nadie se quedó en una pensión allí y allí apareció con una hija o sea digo también bueno y me han faltado muchas cosas también tú has tenido cosas bueno la verdad es que tú no has echado en falta porque yo creo que cuando no tienes o sea digo cuando no dices tú yo sabía que yo era adoptada lo tenía clarísimo me miraba al espejo y lo tenía claro pero no te ha faltado de nada no no me ha faltado una figura paterna ¿sabes? o he tenido pues la vida me ha dado todo para ocupar esos espacios que a lo mejor sí que hubiese tenido en otras circunstancias porque a la primera familia que llamaron cuando yo llegué al hospital no me quiso porque pues era una niña mestiza y no querían en 1995 en Galicia una niña mestiza ¿sabes? yo lo entiendo y de hecho solo el imagínate cuánto mis padres sabían ser padres que les dio absolutamente igual y a lo mejor pues mi abuelo no le hubiese hecho gracia ¿sabes? porque de aquella en Galicia claro el juicio público en el pueblo era muy importante y era como ahora Juan Bautista tiene una nieta negra ¿sabes? sí y a lo mejor o sea hoy en día daría igual pero en aquel momento tal vez mi abuelo podría no haberlo aceptado y en absoluto o sea en absoluto por eso es que o sea si pudieras cambiar algo de tu vida aunque no fuera para nada malo pero simplemente el cotilleo sí el cotilleo simplemente por eso sí sí solo por eso pero digo yo me pregunto Ana si tú tuvieses que cambiar algo en tu vida ¿cambiarías algo? no tío o sea creo que no cambiaría absolutamente nada a lo mejor alguna declaración que he hecho por evitarme de recibir X mensajes pero es que ni eso porque digo pues al final forma parte de mi vida ¿sabes? y hoy soy la mujer que soy y eso me hará más fuerte y me hará un aprendizaje más pero creo que no cambiaría nada porque todo me ha dejado algo sea positivo sea negativo y si soy hoy la mujer que soy es gracias a todas esas vivencias que he ido teniendo y que he ido pues asumiendo a lo largo de estos 28 años que bueno por ahora son los que he vivido y son bastantes ¿qué le pides al futuro? pues mira yo solo pido siempre salud porque yo creo que con salud todo lo demás se puede venir o sea tú puedes pedir dinero que como mañana te salga una enfermedad pues mira te mueres pobre te mueres rico ¿sabes? yo solo pido salud y y y en todo lo demás yo lo pongo las ganas de trabajar eh y la felicidad y el coraje yo de eso me ocupo pero la salud es muy importante para mí para los míos eres una tía increíble te lo digo eh yo creo que soy mucho más normal de lo que la gente piensa no no pero tienes una cosa uff increíble de verdad créeme me dedico a la mujer siempre lo digo conozco a muchísimas mujeres todas las mujeres son especiales pero tienes una historia wow o sea yo quiero decirte algo Caroline Kennedy decía que cuando se toma la 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 decisión correcta da igual lo que la gente opine te deseo todo todo lo mejor y a por ese oro o no o no como escúchame o no porque eres feliz con y sin así que sabes eso es lo más grande que tienes ha sido un placer Ana de verdad que sí en la quinta repetimos y el sexta muchas gracias en todas No, 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 no No, no, no